vale pues ya estamos en directo en que una vez más en el canal vamos empezando y bajones esto aquí vamos a twitter a ver los comentarios bienvenido a twitter, bienvenido para ti tambien malgunes, esto por aqui, esto mas por alla a ver vamos al hashtag vale, vamos al hashtag moton, 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 aunque ya las motoras, virgilisaras y bueno, vamos allá vamos a ir al primer festival, estamos en el motor storm pacific rift no se esta sara, pero no habla pero bueno, esta a mi lado, contestar algunos comentarios y bueno, vamos allá festival, diversión violenta no, festival, vamos al festival earth zone vale vamos primero a la primera carrera, obviamente y vamos a ver que tal se nos da el mega game a ver que me elijo un buggy un quaff un un buggy mejor vamos al buggy buggy, buggy simsons buggy po 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 bueno, sabes que puedes comentar con el hashtag motor ángel y saras y bueno un saludo para daniel lorenzo que haces? nada toma, podes comentar estos comentarios a ver vamos allá vamos allá no se si es como, como se jugaba este juego que hace más que no me acuerdo hace más que no juego, mejor hace más que no me acuerdo hace más que no me acuerdo ¿qué? vamos al turbo eh, si no se que tendría eso de paranormal es que yo no me lo pido joder a ver, posición novena lo bueno que en este juego es que tenemos varios caminos cada uno apto para nuestro vehículo en fin em em y a ver me he distraído em y bueno yo debería ir por tierra la verdad no me tremendo tanto por el agua pero estoy pegando bastante de que el agua te sirve para para que no se caliente tanto el vehículo vamos a intentar no dar tanta susto vale sobre todo no podemos darle al tope del turbo porque no lo cargamos vale vamos a ir por aquí que parece un mini atajo he salido para Albert 6 días por aquí hostia, hostia ¿cómo se ponen pistas, tío? la pistas, eh otro saludo para Alex en fútbol y... puta madre que me parió vale madre mía a ver madre mía joder y me ha hostio contra un palo de mierda venga va que todavía la podemos cagar más chavales no hemos dado ni una vuelta ni siquiera y ya le salto al vehículo 15 veces hostia madre mía hacer por la tierra por el agua no no se ve bien menudo tiros me ha dado me he quedado a vivo un saludo un saludo un saludo un saludo vamos adelantando ya vamos adelantando ya a esta gente por favor a ver que es el de 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 donde tiene que colocarlo hay que usar la y Un saludito, hostia, 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 vamos a intentar conducir con cuidado porque no me conozco decir cuito obviamente. Lo estoy metiendo en un berenjenal, pero de esos que dice que berenjenal, ps3, motorstorm, pacific rica. Un saludito. Un saludito. Una posición. Muchísimas gracias, estoy muy apena que las cosas he puesto. A ver, voy a entrar un momentito al streaming para probarlo y así poder regular el unido. Yo creo que es todo lo contrario. Espera, eh, espérate que yo entro y te lo digo. Quizás todo lo contrario, es que no lo sé, no está puesto de esa manera. Pero puede ser. Tiene que subir más nuestras voces. No se oye demasiado. O sea, bajar esto. Si. Pues que mira que bajo está. Normalmente. O sea, nosotros se nos oye poco. Normalmente lo tengo así. O sea, nosotros se nos oye poco hoy. Esto está tocado de alguna manera. ¿Está bien? No sé. No sé. No sé qué puede ser. Aquí no veo un menú o esto no es nada, esto es del Skype, ¿no? No. No sé. No sé. Y aquí no se puede tocar nada tampoco. Configure. Me lo dejo así como está. Está bien. No sé. Me dice uno Sara, ¿estás enferma? ¿Enferma? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya se escucha bien? A ver, voy a entrar. Bueno, ahora lo miraremos. Todavía no se podrá. Saludos desde León, nos dice Pablo Gómez. Saludos desde León, nos dice Pablo Gómez. Un saludo. Segundo puesto. Yo estoy por aquí aunque no me veis, ¿eh? Mentira, no está por ahí. Es una... Es un niño roto. Bueno, el juego es MotorStorm Pacific Rift. Sí. Para Play 3. ¿Qué elegimos ahora Rancher o no? Muy bien. Va, un quad esta vez. Aunque los quads no me gustan nada. Pero bueno. No oigo nada, dice la gente. No sé. Mira, a ver si... Si bien o mal o qué. Sí. Vamos allá Hostia Que raro se maneja este puto quad de mierda Hace una puta bicicleta Manudo hostion Solo se ve la hierba A ver que esto ahora no me carga Porque yo tiro por aquí Vale, es un atajo Vale Uff, casi peto el este Joder, se maneja muy mal La última vez que me elijo esta mierda Ahora no se me carga el streaming desde el móvil Para comprobar lo del audio Vale, pues No sé por qué Vamos a ver A ver Hostia, hostia, hostia Vale, vale A ver si ahora me he dejado Estoy intentando remontar un poco Pero me va a costar tela Vale ¿Y dónde me lleva esto? Madre mía No veo nada Es que se vea muy oscuro No ¿Ah, sí? No Este es muy ancho No Se ha quedado el efecto A ver No ¿Pero será posible que no me carga el directo ahora? De lujo Bueno, si podéis por favor Decirme Hola Decirme en el hashtag si ya se escucha bien Que yo no puedo verlo No sé por qué Acordaros que para que yo pueda leer los comentarios Tenéis que comentar en Twitter con el hashtag Motor Angelizaras Vale Hostia, que demasiada agua de mierda No siquiera es por aquí el camino Esto no me lo dijo Jam jamás en la vida O sea, un puto quad nunca más Pero nunca never Hostia, hostia Vale, he dado una vuelta sobre mí mismo Supuestamente tiene Tiene el mejor manejo SpanishMods Pregunta que qué día es tu cumple El 2 de agosto Todos los 2 de agosto Es mi cumpleaños ¿Todos los años? Todos Qué avaricioso Son unas puto ansias De mierda Qué ansias de mierda Muy bien No es por aquí el camino Vale Así que era lo que pasa Que he pisado un perro O algo No sé Qué coño he pisado Un saludo para Facor Cor Voy a pillar este camino Aunque no me lo conozco de nada Y para Albert y su amigo Pinay54 Un saludo para ambos Ahora resulta que el juego no se oye No se parece Ah, no sé del juego Pero ¿Por qué cuando te afeitas Te afeitas toda la cabeza? Un saludo A ver Si conseguimos que se oiga algo De algo Y todo bien Ya de una puta vez Saludos para Michael Que no Michael Velázquez Que nos saluda desde Venezuela Desde Honduras Perdón A ti y a mí Un saludo Y a Dani Kratos Que nos saluda desde Chile El juego no se escucha Casi no se escucha el juego No lo sé No sé si ahora Sí, ahora se escucha poquito el juego Al parecer Pues no sé si ahora irá bien Ahora No lo sé Se oye muy poquito Pues No sé por qué se sube tanto Si no subo nada Si es que está al 10 de 100 Pero si lo pongo al 100 ¿Qué pasa? Que revienta al mundo Hombre Va con 30 segundos Te da like A ver si ahora Pero ¿Qué está pasando? Dice Cada noche harás un directo Remus Pregunta Sí Todas las noches Desde hace ya dos meses Estamos haciendo un directo Y si no son todas Casi todas No sé Si me ponga enfermo O pase algo ¿Por qué se gira solo? Le he destrozado el coche ¿Verdad? Joder Es una mierda Ir con el Quad ¿Y si me recomendáis Comprarme el Battlefield Hardline O el 4? O sea En el 4 hay más jugadores Pero es que ambos juegos Son diferentes Podríamos decir En varios aspectos ¿Cómo que dirección contraria? Vamos Reparece Puto Nada No sé ni dónde he ido Un saludo Para Matías Parisi Un saludo Son unos genios Sigan así Muchas gracias A ver Primero otra vez Malta Desde Valencia Pregunta Tu opinión Sobre el final De Bloodborne Pues no sé Hay tres finales diferentes Según el que quieras Tomar Hay tres finales diferentes No sé cuál habrás visto Pero como digo Pues eso Hay Varias decisiones Varias elecciones Algunos que otros Me parece Hay uno solo Que me parece bueno Los demás Pues no mucho Pero hay uno Que me parece el mejor Un saludo Para Red Ay Coyote Un saludo Que ve Todos nuestros vídeos Dice A ver Que más Ya se escucha Bien No te he cargado No lo sube Mira Oye Después de esta carrera Que vas a jugar Ahora me dejas a mí una Existe vida Más allá de tu cuarto Es que no sé Si bloquearte O qué hacer contigo Son preguntas Ya muy esto ¿En qué gastas El poco dinero De Youtube? Es que no sé Qué tipo de preguntas Son esas A ver Nada me carga No sé qué pasa Ahora A ver Es que Ahora mismo no hay juego Voy a esperar un poquito Hasta que se escucha Hasta que estemos en la carrera Digo que después de esta Me dejas a mí una Vale ¿Te puedo pegar así? Sí Puedes Y así Y así A ver A ver Eso ya muy poco Es que ya no sé Qué hacer A ver Pon el mezclador Joder Más puto pisado Perdona Súbelo con la ruleta Un pelín Vale Bájalo un poquitín más Ahí Déjalo ahí Es que para mí Eso es muy bajo Cuidado que te caes Vale Vamos con un decorado diferente Este es Airzone Si no me equivoco Hostia puta Ahí muriendo la gente Hostia ¿Por qué se pone esta vista? Vale Ahora se acerca A ver si escucha el juego O tampoco Es muy flipante ya Vale Ahora está perfecto ¿Sí? Sí Escuchas bien el juego Y aquí se te escucha alto Está bien así Vale pues de lujo Pues ya podemos continuar Perfectamente A ver qué más decís Por aquí Este tipo de conducción Es mejor ya Este vehículo Porque El Quad Snake Snake Eater 566 Para cuando Un stream Del Apocalipse También está muy guapo Un curso a los dos Pues no lo sé Me gustaba más este El Apocalipse Como lo regalaron Con el Plus Si no me equivoco Pues Pensé que ya lo tendría Mucha gente Así que he preferido Subir a este A ver A ver Uy ahí había un atajo Pero no me he tirado No me he atrevido No me he atrevido Nada A ver Alberto de Limón Saludos desde la cama Alberto de Limón O Mónica Naranjo Vale El Calouret Fire Dios Hostión con la roca Tío De Quasimodo Me cago en la mierda Puta ¿La roca de Quasimodo? La roca de Quasimodo Sí ¿Y esa cuál es chico? Pues la de Quasimodo La enchepada La puta roca Enchepada Pero ¿Dónde está yendo El puto Quas? El puto Quas El puto Boogie De los huevos A ver Este juego es muy importante Saberse del circuito Obviamente Como estáis viendo Porque además Hay muchos atajos Y si Quita Hijo de puta Ismael VKS18 La dos Desde atrás De la silla verde De Ángel My gosh Y Fantasma95 Te pregunta Si harás directo Del Kirby Y del Splatoon Sí En cuanto salgan Puedes tendré directos En el canal Uf He ganado de puto milagro Madre mía Por putas Décimas De mierda ¿Vale? Harás Decaense Harás Un gameplay Bueno es que Claro estoy leyendo yo El título En vez del nombre Del twitter en sí Toma no Quien es Juan Sí Nameless Folla Lo pone ahí Yo no me lo invento ¿Harás un gameplay De algún Final Fantasy Antiguo Saludos Pues no lo sé No lo sé la verdad Toma Ahora lees tú Yo voy a jugar No sé asustir Porque yo Otra noche más con vosotros ¿De qué estoy hablando? ¿A qué joven? ¿A qué joven? Tú me lo haces todo el rato Dime Ángel Ángel ¿Subirás el juego de Josemi De los partidos de fútbol Con coches? No lo creo No lo creo Javi Muñoz Saludos desde Barcelona Un saludo para David Ángel ¿Podrías hacer alguna vez Un stream de Fall Out 3 O Fall Out New Vegas? Pues sí Podría Veremos a ver si los Hay tantos juegos Por hacer Gerard Que vamos Estoy viendo el directo En la PS3 Nicer Guay Ser Victor A ver qué más ¿Qué opinas del Destiny? Un saludo desde mi casa Pues el Destiny me parece un gran juego La verdad Es un juegaso Muy largo Muy entretenido Con una comunidad bastante amplia Y no paran de sacar contenidos Pues chulos Y demás Y además tiene un PvP Bastante sólido Y bueno A mí me gusta bastante A ver si sacan ya el próximo DLC DLC Ángel Quiero nos dice Ángel ¿Se puede conseguir en algún lado El Steelbook de Mario Kart 8? Que no sea en Amazon Alemania Es que ahí vale 90 pavos Hostia Pues no lo sé No se ve ni que había Steelbook Ni siquiera para Mario Kart 8 Pero va a ser mío Seguro Lo tengo que conseguir Saludos vecinos Ángel, Bloodborne o Witcher ¿Cuál de ellos te llamó más la atención? A mí de Witcher Mundo abierto Pues a mí Marta Me gustó mucho Bloodborne The Witcher 3 Todavía no lo he probado Me pudo llevar una sorpresa Una grata sorpresa Pero Bloodborne me ha sorprendido Muy gratamente Pensé que iba a ser más A lo Dark Souls O Dark Souls 2 O Demon's Souls Pero me he encontrado Con un juego Más agresivo En el que pues Hay más agresiva Más contacto Contra los bichos Y demás Que vamos cantando La ambientación así tan oscura Me ha gustado Mucho también Los secretos que tiene También me han encantado No sé Es un juego Que me ha parecido Bastante sólido Y bueno Y que puede durar bastante Obviamente The Witcher También puede ser Un juego bastante Épico Y bueno Veremos a ver Cómo se desenvuelve Este último Hostia Que quema el motor Turbo Está dando ahí al Turbo Sin Sin No sé por qué La gente insulta Si al final Están dando la pena Están dando pena Delante de más de 400 personas Ya Es así de Súper triste A ver A ver ¿Qué más? ¿Le podrías saludar? Sí Un saludo para Gonzalo Medero Un saludo para Víctor Ayala ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Gente que me pide que bloquee a gente Hola Qué hostia más tonta tú Son peticiones poquita finas Vamos a bloquearlo Qué hostia más tonta me he dado Joder Pues bloqueado Pues nada Pues otro más Hay poca basura ya Iba a tercera Y ala La lógica de C Hay menos basura En el chat Digo Hay menos Hay menos gente que come mierda Nos estamos librando de ellos Poco a poco Bloqueando a unos 25 O 30 por streaming Pero bueno Se va desinfectando Poco a poco Ángel ¿Qué tal? Soy el de los chistes Otra vez tres directos Jaja A ver Ángel ¿Qué es el DLC del Trials? Por si no lo sabes Un saludo de Tecanarias Pues lo subiré Carlos A ver si lo pillo Pero ya me duele Gastar ya tanto dinero Me debí comprar Puto pase de temporada No me lo compré Parezco gilipollas Ángel ¿Podrías hacer una serie De Kingdom Hearts Este de 1.5 Remix? Es el que había en PS2 Pero remasterizado a PS3 Pues Me gustaría Pero no me mola mucho Eso de hacer series así Y pasarme los juegos Y hacer Wildrocks Y demás Porque siempre Algún tipo de problema O algo Siempre Se jode algún vídeo O pasa algo Y no me mola nada Estar preocupándome De ese tipo de cosas Me jode bastante Ángel A ver cuando te das cuenta De que te queremos a ti El juego no te da igual Lo digo por lo de Sorprenderte ayer Por la acogida Hombre También yo creo Que algunas personas Pues quieren ver el juego De hecho Cuando hemos subido Un juego nuevo Pues hay muchas más Muchas más personas El doble de hecho Igual por la cosa De que igual está dudando Si comprarse ese juego No De hecho En el The Order Hubieron casi 2.000 personas El día que lo sigamos Muchas veces También el juego cuenta Y además Ayer veía mucha gente Diciendo No nos vamos Porque este juego Me aburra El juego a veces Sigue importado Así que Hay que Las cosas Me importan ambas cosas Las cosas Fueran así Me saludas Un saludo Para Alex MC ¿Qué opinas De Maxi Vergas? Pues no sé Pues un youtuber más No sé La verdad No veo ni sus vídeos Ni nada Sé que Mierda Joder Sé que es conocido Y nada más Pero no sé No veo sus vídeos Iba muy bien tío Sé que se dedica también A insultar a mucha gente Pero también me da No sé Es mejor pasar De diferentes De algunas cosas Joder Podría haber quedado segunda tío Qué mal Sara Madre mía Me quema ya El coche y todo No ¿Qué más? Angelillo Te voy a necesitar Para farmear Destiny Serías mi sensei Yo ya Yo creo que puedes Subir de nivel Sin farmear Yo de hecho Yo farmeaba en el PvP Que es donde más Donde mejor te lo pasas Saranofobia Es lo que más vas a jugar Yo creo al final Porque es muy divertido La verdad es que me lo paso Muy bien ahí Sobre todo ahí Con la espadita y demás Ángel Mi perrete Mira qué bonito es Vamos a darle un faz Qué majo Vamos a darle un faz Mira lo que bonito Qué bonito Con las orejas caídas Ya ahí en las plantas En la maceta ¿Para cuándo quedaba en Zaragoza? Pues ya hicimos una No sé si volveremos Cuando haya algún evento o algo Ah, quieres jugar tú ahora, eh Hombre, ahora quiero jugar yo Oye, que tampoco lo he hecho tan mal, eh Cuarta Cuarto puesto Puf, hay que reintentarlo Siempre es En el podio, ¿no? Sí Vale Pues vamos allá A ver qué tal Este mapita A ver qué tal este mapita, Diego A ver qué Aunque no me gustan mucho las carreras En estos circuitos Está fácil este mapa Es el decorado que a mí no me gusta Pues está fácil No existe fácil en MotorStorm Porque es que siempre Una puta Una miserable caída Que tenga uno delante Ya, eso sí, pero Mierda Ah, no, que sí que se puede ir Y hay lava ahí de repente Y mola, además ¡No! Hostia Es que el reto con el coche este me cuesta, tío No sé por qué A ver, ¿qué más dejas por aquí? Madre mía He atropellado, pero vamos Muy bien atropellado, de hecho Ok, ok Me he echado un molón El puto coche A ver si no me explota Que siempre hay que estar pendiente De la barrita de la izquierda Hay muchos mensajes, por cierto Muchas, muchas preguntas Está gratis, fuerza ¿Alguna vez intentaste platinarte de las tufas? Sí, pero lo dejé de lado Por los coleccionables Ya me lo pasé en el modo dificultad más alto Y no sé qué me pasó, la verdad De hecho me lo pasé con Sara Y no sé lo que me pasó Me lo debí sacar Ahora me arrepiento No, pues de bien Sí, nos quedaba Pues eso son los coleccionables De algunas puertas que nos abrían Que no tenía ganzuas suficientes Sí, sí, sí Porque en Superviviente no hay Bueno, en el último modo dificultad No hay tantas ganzuas como Vamos, materiales para crear ganzuas Sí Carlos Medialdea Dice, ¿cuál ha sido tu mejor Call of Duty? El 4 y el 5 son muy buenos ambos Y DaniGameranjas ¿Sabes si se pueden descargar los Games with Gold de Xbox Con una suscripción de dos días? Pues no lo sé No lo sé Pero si se puede Pues es un lujazo Ciertamente Albert, dice ¿Harás algún sorteo? Parece que no llegan mis tweets Bueno, yo no soy el primero que leo tuyo Y decirte que ahora mismo hay un sorteo Que lo tenéis hasta el día 7 de abril No es mal, tío Está fijado En nuestra página de perfil de Twitter Arriba del todo Es un sorteo de Instant Gaming Podéis participar solo haciendo un retweet Y siguiéndonos Así que si queréis ya sabéis Vale Luis de Don Ángel de Díaz ya me han saludado Faltas tú, Zara Me mandas un saludito Ángel, ¿has jugado de Gateway Black Monday? No Un saludito para ti, Luis Hostia ¿Dónde voy a caer? Justo en el medio No Hostia Es que esta parte Ángel, ¿podrías hacer un...? Perdona Esta parte del mapa no se me da nada bien Es un mapa un poco... Me ha parecido muy fácil este mapa ¿Y por qué has quedado tan mal puesto? Porque me he pegado una hostia innecesaria al final Cago en la puta Y porque ha habido un momento que me he metido por el agua Y era mucho rato de agua Y me ha ralentizado bastante A ver, ¿qué me adelanta esto? Ángel, ¿podrías hacer un directo de Black Ops 2? ¿Crees que estará bien el Black Ops 3? Puede ser que esté bien Pero hasta que no salga, pues nada De hecho, aunque veamos el juego Hasta que no salga No sabemos absolutamente nada Me salgo del mapa, ¿verdad? Sí, me salgo del mapa Si es que ya lo estaba viendo yo Podio o perdemos Podio o repetir el puto circuito Ya queda poco de carrera, ¿eh? No quiero... Vete por abajo A ver... Ya estás en la meta Podio hacer seguro No te choques ¿No? ¿Pero el agua no? Sí Que te ralentiza muchísimo Sí, ya la ha cagado, sí, sí Me ha cagado, pero bastante Pobre que no te adelanten Dios mío, quema el coche Si hace falta No sabía... Medero 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 Ranchera Vamos a probar la ranchera A ver qué más Voy a actualizar los comentarios Vamos a probar el rancho Faster87 Pregunta varias veces ¿Harás directo de LittleBigPlanet? ¿Tres? No, planetas secas No lo sé Los de algunos, no sé No lo sé Hay tantos juegos que se pueden hacer directos Pues mira, justamente hoy lo había... Lo había pensado Ángel Dice Vallejosi A ver cuándo hacéis un directo de Burnout Paradise Hoy lo iba a hacer Pero igual lo hacemos mañana El Burnout Paradise Es muy probable Albert Sucia Sara Guapa Tú y Ángel Sois los mejores Un abrazo os quiero Muchas gracias Otro abrazo para ti Me trago, me trago Que te tragas Si voy por la lava Me dan puntos Hostia Se prende el fuego enseguida Se prende el coche enseguida A ver, ¿qué más? Que no se me actualiza No me salen todos los comentarios Yo creo Es que la conducción de MotorStorm Es muy... Única, podríamos decir Es que no se parece A mí no se me parece A otro juego de conducción Este juego La manera de conducir y demás Está en la mierda, volcado No sé qué juego es este MKX Mortal Kombat X Ah, vale Ángel, ¿sabes si con la reserva de Mortal Kombat X Regalan algo O tienes acceso exclusivo a algo? Usa la máquina Te regalan a Goro Que es un nuevo luchador No es un nuevo luchador Pero que me refiero que te... Que será nuevo para los que lo reserven Nada más Pero Goro lleva saliendo de Mortal Kombat De hace mucho tiempo ¿Qué opinas de la saga Counter Strike? Pregunta Jorge Parra ¿Qué opinas de la saga Counter Strike? Sí Pues no sé ¿Qué opinas de la saga Counter Strike? Yo creo que... Todos los que tienen... Todos los que tienen mi edad Más o menos Pues... Hemos crecido en los cibers Con ese juego En todos los cibers que íbamos Yo cuando era pequeño por lo menos Veías ese juego No para de volcarme esta camioneta De puta mierda No me va a coger jamás A lo mejor es el buggy ya directamente Confirmadísimo Por eso todos hemos... El que llevaba yo es el buggy Sí Todos hemos crecido con ese juego Yo creo Así... Muchos gamers por lo menos Hemos crecido con ese juego En los cibers y demás Era muy típico ver en un ciberecounter Sí Y era muy típico ir al cibere Porque o no tenías dinero para internet O no tenías dinero para... Simplemente por juntarte con los cibers Un ordenador O por chatear y hacer cibresexo Digo... ¡Hala, eh! Es que es un nuevo Digo hacer los deberes ¿Qué te han parecido los Fatalities de Mortal Kombat? Pregunta Marta López Hombre, todavía quedan más por ver Pero en definitiva por ahora están bien Tanto los Fatalities como los Brutalities Y... Y los X-Ray A mí me están gustando Por ahora Veremos a ver más adelante Cuando salga el juego entero Y los veamos todos Tienen que haber ahí una barbaridad Ocultos y todo seguramente Como siempre Esta Dina guapa A ver Un saludo para MRRFAN Sé que somos los mejores Gracias Y Javi Muñoz nos cuenta un chiste A ver, espera Lo voy a leer yo primero No voy a ser que... Que sea o racista o... O cualquier otra cosa Porque el otro día Leí muchas barbaridades Muy fuertes Bueno, es un poco malo Pero bueno Lo voy a leer Dice un señor Llama a casa Llama a una casa Y le contesta a un señor Dice ¿Llegó ya Julio? Dice No, disculpe Aquí todavía estamos en mayo Joder Ángel directo De Dualbasuras ya Dice Carlo Bloqueado a otra persona Ya no podrás comentar más Las preguntas Hacerlas por el hashtag Que ahí podremos leerlas En el chat de Youtube En el chat de Youtube Más bien pues Para comentar las cosas Que estéis viendo Que queráis comentar y demás Hablar entre vosotros Sin insultaros ni nada Con respeto Y las preguntas y demás Que tengáis Pues esto En Twitter Es que especificar Que el hashtag Es en Twitter Porque es que Alguna vez he visto A la gente comentando El hashtag En los comentarios En Twitter Con el hashtag Motor Ángel Y Saras Y reciben días Tanto Negro Carlos No es Lunch Dice ¿Dónde puedo Comprar figuras De videojuegos? Pues en Internet Hay muchísimas páginas También depende Del país Del que seas Mejor que busques Páginas Que sean De tu país Porque así Básicamente Los gastos De mi Otra Sondrán Más baratos O sea Que buscan Por ahí Que seguro Que hay muchas Yeah A ver Que más ¿Me recomendáis Assassin's Creed Unity? Assassin's Creed Unity Pues no lo sé Si te gusta La saga Assassin's Creed Si no Obviamente Pues lo vas A pasar mal ¿Para cuándo Un directo De algún De algún The Legend of Zelda Dice Sergio Quiroz ¿Para cuándo qué? Algún directo De The Legend of Zelda Pues no lo sé No lo sé No lo sé Son juegos muy ¿Cómo decirlo? Muy Que se necesita Mucho tiempo Para enseñar Las cosas buenas Que tiene el juego En una hora O dos Que dure el directo Pues quizás No puedes enseñar mucho De como Las mecánicas Y demás Necesitas un directo Bastante más largo Pero bueno Se puede intentar Alguno que tenga Un comienzo Ya Movidito Matías Dice que tienes un crack Que si lo puedes saludar Un saludo Para Matías A ver No me debí meter por aquí Pero como he visto Que todo el mundo Lleva por ahí Vale Es que los circuitos Son un poco Cabrones A ver si encuentran Alguna preguntita Más interesante A ver Yo creo que en el móvil No te salen todas las preguntas No, no salen todas Porque hay 124 De la última vez Que lo ha actualizado Creo que no salen todas No salen todas No Es una nueva mierda Ahora es directo De The Witcher 3 Un saludo Un saludo Si Todos los juegos Cuando salgan Haré directo Siempre Es una pregunta Que contesto muchas veces Siempre que vaya a ser Un juego nuevo Vais a tener directo Danielito quiere Un saludito Un saludo A Danielito Si A ver A varios Además Como mola La miniatura Del directo Un saludo Un saludo Chavales Y a ver Si hacéis Sorteo De un Ferrari Demasiado Aspiras Que ni A ver Que juego Me recomiendas Del género RPG Que juego Te recomiendo Del género RPG Pues Ni No Kuni Es bastante bueno Luego también La remasterización De Final Fantasy También es bastante bueno Dragon Age Inquisition También es bastante bueno No sé Hay muchos juegos Ahora mismo Que Que han salido Que son bastante buenos Pues no lo sé Ya hice del 2 Me salté el 1 Directamente Y el 3 También me lo pasé En directo No sé si haré del 1 La verdad No, no, no Coño Me estoy quedando Sin voz De mierda No sé por qué Pues aguanta Un ratito más Nada más te voy a hacer Una pregunta Carlos Abril Ortega Dice ¿Me recomiendas Descargar el Dishonores? Estoy dudando Porque no se me dan Muy bien Los juegos de sigilo Pues sí que te lo recomiendo Claro que sí Es un juego Que además Te gustó mucho ¿No? De hecho lo tiene gratis En Play 3 El día 8 Creo En el Plus Pues mira Ya sabes Aprovecha Es un juegazo Pedro Sánchez Suárez Saludos desde Galicia A los dos Y a Dina Otro saludo para ti Y un glametón de Dina Vamos a actualizar El comentario Qué mierda carrera Pedro Sánchez Nos pregunta otra vez Dice Sara ¿Qué raza de perro Es Dina? El mío es una mezcla De Yorsai Y Shinsu Y se llama Jerry Pues si puedes dejar Una fotito Estaría guay La Dina es Es mestiza también No sé si su padre O su madre No sé quién de los dos Era un pastor belga Malinois Y el otro Pues no sé Qué raza era La verdad Creo que era mestizo también Un raza dinosauria Para quien no sepa Cómo es un pastor Belga Malinois Podríamos decir Que se asemeja A un pastor alemán No es del todo igual Pero se asemeja Mira hoy Está muy atento A lo que pasa En todos los lados La perra Está escuchándonos Todo el tiempo Está escuchándonos Lo antes Estaba viendo la tele Estaba mirándola muy atento Nunca mira la tele Con ningún juego Y con ese La estaba mirando Pero muy fijamente Yo no sé Qué tendrá este juego Que lo mira Tío No sé si vuestros perros Intentad ponerle a vuestros perros El directo A ver si lo miran Porque me parece bastante curioso Que se ponga a mirar este juego Cuando he puesto miles Y nunca le ha llamado la atención Ninguno El perro de mi hermano En cuanto escucha un ladrido En la tele O ve un perro en la tele Se pone a buscarlo Por detrás de la tele O sea Se va a la habitación Que hay detrás del salón Para ver si el perro está ahí ¿Sabes? Es muy gracioso Botato Like Asile Dice ¿Habéis visto Frozen? ¿Qué os parece? Yo sé que la he visto Y la verdad que Es una peli que Que sí que me gustó mucho La verdad Y a Ángel no es muy de pelis De Disney No le suele gustar mucho Me gustó más el A ver qué burrana va a decir La parodia porno Ya sabía yo Que algo tenía que decir así A ver Un saludo para Andoni Martín Que nos saluda Desde el País Vasco Un saludo Hostia, hostia, hostia Es que es muy fícil de manejar Cuando derrapa Derrapa mucho El hijoputa Este juego Pese a tener sus años Gráficamente Mola bastante Bastante Aunque lo recordaba mejor Hay que decirlo Todo Pero mola bastante A lo que es una persona Adrián Álvarez Te pide un saludo Un saludo Para Adrián Álvarez Se me va el coche Es que me cago en la hostia ¿Has jugado a los Jack and Duster? Sí, a todos A todos Lo decía Remus Absolutamente a todos Chiste de Gonzalo Medero ¿Qué le dice un jardinero a otro? El dinero es dinero Disfruta mientras podamos Madre mía Son muy viejos Oye pues Es bueno Ángel Te recomiendo un volante Para Project Cars Creo que es otro mundo Con un circo en volante Creo que te puede gustar mucho Que los volantes Que los volantes son caritos De cojones Los buenos Tampoco me voy a comprar una mierda Volante Porque Puede ser una caca De animalaco Pero si que estaría bien Comprarse un volante Ahí van los directos Del Project Cars Molaría bastante No lo sé No sé Care También Samu quiere que le mandes Un saludo Un saludito Saludos Un saludo Y te preguntas Si es jugado Lords of the Fallen No lo he jugado Pero me han hablado Muy 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 bien de él Y he leído críticas Muy muy excelentes Así que es un juego Que va a caer Y no te olvides del saludo Va a caer y un saludo Para Samu Un saludo para Samu Joder tío ¿Qué me está pasando tío? Voy a perder esta carrera Tío no me jodas Magpachi nos manda otro chiste Dice ¿Cuál fue el último animal Que Noé metió en su arca En Belpín? Hombre normal Si lo meto al principio Luego se leía Leandro Aramburu Te pide un saludo Un saludo ¿Grabarás Gameplay Desailer Gil Oscar Candalija? Eh sí Pero de aquí hay que salga De hecho está en peligro Ese juego Porque Hideo Está en peligro Porque Hideo Kojima Lo van a tirar de Konami Y si lo tiran Ese proyecto No va a avanzar nada Joder Y troll you Marafaka Dice Ángel La verdad Es que eres un youtuber Bastante sincero Y para mí Uno de los mejores Mándame un saludo Un saludito ¿Se sabe algo De un nuevo bully Para la nueva generación? No No se sabe Un saludo para Saúl Que nos ve desde Canarias Un saludo A ver que más voy a actualizar A ver pone en Twitter Muchísimo A ver actualiza ¿Por? Quiero ver Si no hay un tweet Que lo indiquen No suele ser A ver Harás directo de Bioshock Más baratos también De meter Para el plus Son más viejos Y demás Y en PS4 Es más joven la consola Obviamente Y los juegos Pues hace poco Que han salido Y le saldrá más caro Meterlo gratis En el plus Me imagino Así que básicamente Pues por eso Yo creo que no tardará mucho Ya meter los juegos viejos Que hay en Play 4 Bueno viejos Relativamente viejos Como podían ser el NAC El Killzone El Killzone Shadow Fall Y demás Que yo creo que esos van a ser Los primeros juegos así Triple A Que van a meter gratis En el plus de Play 4 Pero que guapa es la Diana Dios mío Contestar y preguntas Y conducir a mismo tiempo De verdad que es lo más jodido De la historia No sabes tú bien Sabes A ver No hay error No hay error Dinero es dinero A ver Coño Hostión Vale pues una hostia Solo tengo de límite Tres hostias Señor Campero Dice Serás directo De GTA 5 Para PC Pues algún video Seguro que sí Lo del directo Ya no lo sé El directo es más complicado Venga tío De gratis Que me llevo esa hostia Venga No Nickel FR Me estoy congelando De filo en Ibiza Pero el directo vale la pena Pues yo la verdad Es que tengo calor Ahora mismo En sana Te estás quemando Hostia no jodas A ver ¿Cuántos años tenéis? ¿De dónde sois? Un saludo Iter DSR Yo soy de Burgos Yo soy de Burgos Y tengo 22 años Contesta Contesta No Por mí No quiero Yo de Valencia Tengo 25 A ver si no me pego una hostia O si no me pego una hostia Seguro que sí Hacemos una quedada Sí Estaría muy bien De hecho Además no hemos ido nunca ¿no? Allí No Yo no he ido nunca Yo he estado alguna vez Pero no contigo O sea Ni por eventos Ni nada Yo nunca Y a mí viajar Ya sabes que me gusta bastante Yo hace tiempo Cuando era más pequeña Me iba a Vitoria A una pista de patinaje Sobre hielo Y no soy un grupo Y la verdad Que tengo muy buenos recuerdos Pero tengo un recuerdo muy malo Que me caí de espaldas Y me hice muchísimo daño En la rabadilla Estuve unos cuantos días Sentándome con un flotador Porque me dolía una barbaridad La rabadilla tío Suena un rabo Con bordillo tío Un rabo gordo ¿Qué mierda dices? La rabadilla La zona alta del rabo Es la rabadilla Ya está Vemos Chiste ¿Quién es el padre Del príncipe azul? El Blu-Ray Joder Nos lo manda Gonzalo Medeo En verdad es bueno Sí, es bueno Pero vas a ser asesinado igualmente Pasa por la orca A ver Has jugado en la saga Resistance Ángel el puto amo Salúdame Sí Saúl Cheto Ojo puta Oye lo que pone Saúl Cheto Ojo puta Pues eso Yo al Resistance Al 2 Ya iba a decir el 3 Yo he jugado a todos A todos Yo al Resistance 2 Estuve bastante viciada Al online Me gustaba mucho La verdad Yo a todos Me encantan Es una saga muy buena Luego al 3 Jue un poquito online Tampoco Pero no me gustó tanto A ver Actualizo ¿Qué ideología política tienes? Me refiero a que partido político Apoyas Monarquía o República Madre mía Saludos de Tesevilla Pues un saludo para Carmela Hostia Dices que contestar es difícil Pero es que estabas leyendo a la vez Si Como te quedas callada Digo voy a leer cualquier cosa Si estaba actualizando los comentarios Porque digo Igual no Igual no le sale No algo No se Léalos aquí Los comentarios Si quieres No lo se Si puedes leerlos Hombre Si tuviera el ratón aquí Si Ahora cuando acabe la partida Me Pues no lo se realmente Es una cosa que Muchas veces pienso Y me da igual La verdad Pienso Ideas políticas Las que tengo Si te refieres simplemente A la pregunta Monarquía o República A mi La verdad es que la monarquía No me molesta Con lo cual no es algo Que es cierto Que mucho dinero Se va hacia allí Y quizás pues Una República También dicen que No nos ahorraríamos nada No lo se realmente Porque como hay tantas mentiras Tanta desinformación Y al final Uno se tiene que buscar la vida Para informarse Corrupción va a haber siempre Por si mismo Y eso es lo que nos trae De cabeza a todos Por si mismo se tiene que informar Y yo la verdad No se que es mejor Si monarquía o república Pero yo La opción que sea mejor Es la que obviamente cogería Sincera y llanamente La que nos ahorre Más dinero al estado Y la que nos haga pues Poder vivir mejor A todos Pero claro Para eso Uno Para eso Uno se tiene que informar Por si mismo Porque tanto Un partido político Como otro Siempre están dispuestos A engañarnos Y no se que ganan con eso Aparte de ganar unas elecciones Y tener un trabajo ahí Fijo y chulo Pues no se Que otras cosas Pues pueden ganar Pero votar Pues votaríamos eso ¿No? Pues gente que Que realmente quiera El bienestar del pueblo Y que esté ahí Por vocación ¿No? No por No por avaricia O no se O por enchufe No se Una persona que realmente Quiera dedicarse a eso Y le guste Y se entregue No se Yo lo pienso así Que va a ser primerito Ya han eliminado a dos O sea Hay más preguntas por ahí O leo otra Mientras conduzco Joder Me mato Que presión Me mete este chiquillo Saludame porfa Un saludo para la cosa mohosa Danielito Saludos desde Bulgaria Yo tenía una amiga búlbara Muy maja Por cierto A ver ¿Te odia tu amiga búlgara? No Ah ¿Cómo no hablas con ella? No Porque se fue a Bulgaria No se si volvió otra vez No lo se ¿Amarillo o azul? Mi color favorito Es el amarillo Aunque no se que viene esta pregunta Pero bueno Da igual ¿Te gusta League of Legends? No A mi tampoco Yo estuve jugando Como una semana o así Pero no me enganchó el juego La verdad A ver Sara ¿Cómo es vivir con Ángel? ¿Pasa mucho tiempo en el ordenador? Hombre Evidentemente sí O sea Se dedica a esto Y Pues es como una persona Que se dedica A cocinar un restaurante Pues se pasa mucho tiempo en la cocina Pero bien La convivencia bien Evidentemente Como en todas las convivencias Hay altibajos A mi vivir con Sara Me resulta un sin vivir Lo único que me falta La única persona Que está conmigo O sea viene gente Y todo el mundo se ríe De las promas que hago Y demás Sara las desperdicia todas O sea Todas Mira yo lo único Que me faltaría Sería tener Un jardín así grandecito Y poder tener Unos cuantos perritos más De algún Rescatado de algún albergue O algo Y ya sería lo ideal Vamos ¿Por qué me dan la razón Como a los tontos Si tú también piensas lo mismo? Yo quiero acariciarlos a todos A ver Manda fuerza Y al perro como le mira a Cristian Está como diciendo No me fotografies más Está muy pancho A ver De verdad no llega ningún mensaje ahí Porque hay un puto montón ¿Estás en todo? ¿O estás en...? Destacado A ver Total Dina Me está chupando la mano La perra Claro Te ha escuchado hablar de otro perrito Y ahora tiene celos Niña guapa Ay Se lo oye pegar ahí Con la cola Mi amor Mira la venta Joder Ir con un cambio en cisterna Es lo mismo que suicidarse Mi miniquito La verdad que mismo se está De repente Se acaba de levantar Ya sabes Cuando se levanta Es la pura La pura energía Ay mi vida Duerme Duerme un ratillo Cuando se levanta Ya está Pero vamos Saltándote en la cara Me va a meter la lengua Hasta la garganta La cochina Es que me da cuenta Que la perra ¿Vale? O sea cuando Cuando duerme Y se despierta Es como Como si nos hubiéramos ido ¿Sabes? Para ella Es como decir Es una alegría enorme Es una alegría enorme Es como decir Hostia Mis amos Vamos a Bueno mis amos Nunca me ha gustado Mis amos Mis amigos Mis papis No estoy usando el tul Para nada Lo que tiene Es estar hablando Me cago en la puta Somos sus papis ¿Habéis oído la canción De me comí una salchipapa? Para no oírla La oyes a la fuerza Al final Yo además he oído un remix Que está muy chulo Que hay por ahí Por Youtube Si del señor lagarto este Que suele hacer muchos Si si Brian Andre Saludame porfa ¿Me saludáis? Que hostia Un saludito Un saludo Hostia es cuantar reloj ¿Sabes algo de la saga De él de The Scrolls? Un saludo Pues venimos a ver Si en el E3 dicen algo más Por ahora tiene que ser El online para consolas Pero como digo No se si anunciarán Alguno más Alguno más Bethesda En el E3 Como tiene conferencia Propia Dios Mira no se ni como Ha pasado por ahí Algún juego Con un modo historia Que enganche Como el de Assassin's Creed 2 Me gusta mucho Noterme en la piel De los personajes Todos los Uncharted El Dishonored También es Todos los Uncharted The Last of Us Bloodborne Son juegos que Hasta que no te los terminas No paras Realmente Dishonored También te vendes mucho El juego Con el equivoco Sí Pero muchos Muchísimos Es que hay demasiados Hay demasiado Como para que te haga un listado ¿Cuál fue el Assassin's Creed Que más te gustó? A mí el uno Por la novedad Luego ya Considero que se ha ido repitiendo demasiado Adrián Prado Fernández Sara Muchísimas gracias Por el consejo de ayer Sobre la obsesión De la chica Ya prefiero ni saludarla ¿Sabes? Ánimo Bueno pues si ahora Prefieres no saludarla Pues igual te viene bien Para olvidarte un poco De ese sentimiento Luego ya cuando Lo hayas superado Un poquito más Ya puedes Igual ya puedes Volver a tener relación Con ella Sin que te haga daño ¿No? A ver Mucho ánimo eh Por cierto ¿Para cuándo más FIFA Ángel? Pues no lo sé No lo sé La verdad Un día que esté Juan ¿no? Si un día que esté Juan Eso seguro No me va a dar tiempo Saludos desde Barcelona Ángel Me hice una foto contigo En la LVP de Barna Hace dos años Tengo muy buenos recuerdos Que se ven Que bien me lo pasé En verdad Yo quiero volver a Barcelona Siempre lo digo A ver si montan ahí un evento Y nos invitan o algo Me cago en la hostia A ver ¿Qué más hay en comentarios? ¿Tenéis carnet de conducción? Nos pregunta Daniel Yo no Pero Sara se lo está sacando Tengo un poco de reposo El término por esta final Debería aparecer en el diccionario Yo creo que sí Algún día haremos que la RAE Se lo piense Y lo incluyan Lo pongan Dice Luis Redondo ¿Cuántos Ángel Sánchez Se necesitan para cambiar Un bombillo? No sé Cuando enciendo la luz Se esconden Unos cascos buenos de PS4 Por precio máximo de 100 euros Pues los que son oficiales De Play 4 Que son así Inalámbricos Creo que son 7.1 También son bastante buenos Y creo que no llegan a 100 euros Son más baratos A ver una pregunta De Poyita Final 89 Que me va a costar leer El nombre del DLC Pero bueno Lo voy a intentar Dice O sea No sé No sé si sería mejor Pillarte el Sainz Row 4 O el de Cirt Los tendrás también baratos Antes que ese No lo sé No lo sé Pero te digo que te vas a llevar Un juego corto A ver Una pregunta interesante Que nos manda Cristian León Dice Si Ángel sin Internet Uy se me ha ido Ángel sin Internet No existiera El que trabajaría Salúdeme No sé En una revista de videojuegos Probablemente Intentaría O limpiando una desarrolladora Me da igual Mientras esté en el mundo De los videojuegos Me da igual Dicen que se me escucha Un poquito bajo Voy a intentar hablar más alto A ver A ver Dice A mí me encanta el LOL Qué pena que no te guste Yo me vicié Y no doy parado Tú eres gallego seguro Porque esas expresiones No doy parado Yo al principio Cuando me lo dijeron No sabía que era Un amigo gallego que tenía ¿Y qué es? Pues que no A ver Con el contexto de la frase Ya puedes saberlo Dice Yo me vicié Y no doy parado Pues que no para de jugarlo A ver ¿Has jugado alguna vez A Splinter Cell? Si es así ¿Cuál de ellos Y qué te parecen? He jugado a casi todos Menos al Blacklist Que lo tengo y comprado De hecho Y no lo he puesto todavía A ver si hago un directo de él ¿Qué hace la perra Debajo del sofá? Si se puede A ver Ah que se ha metido por atrás Se ha metido por atrás del sofá ¿De cuándo hace eso? Pues no sé ¿Qué haces ahí chulita? La primera vez que se mete detrás del sofá ¿Y qué haces ahí tía? Jodida aventurera Está aburrida Estamos aquí parloceando Niña Ven sube Toma ven Sube Sube aquí Al morro de ángel Para que te vea la gente Pero mira que eres guapa Mírala Muy bonita Bueno vamos a poner A ver Matías Parisi Saludos desde Argentina Otro saludo para ti Andrés Crackmill Youtube ¿Algún truco para dormir mejor? Pues Sobre todo Yo creo que lo principal es Cansarte durante todo el día No si Haber estado activo durante el día Pero bueno Si a pesar de eso Te gusta dormir Pues Te cuesta dormir Perdón No sé A mí me funciona Ponerme algún tipo de música Que sea de mis gustos Pero que no sea demasiado Marchosa O sea que sea más bien Relajante O paradita También hay gente que le ayuda a leer No sé Depende un poco de como seas Yo no tengo problemas para dormir Bueno yo creo que se nota Bueno me meto en la cama Y tardo una hora en dormirme O incluso ni me duermo Y me tengo que levantar Y Youtube me ayuda mucho Obviamente para No perder el tiempo Y poder ir haciendo cosillas Bueno yo la verdad Que no soy muy fan de las infusiones Pero también hay gente A la que Le gustan las infusiones Y les funciona Para relajarse un poquito Antes de dormir Abajo te vas Normal Me he flipado Pero un huevo A ver que más ponen por aquí ¿Qué capturadora usas? Tire moto En este juego La del gato HD60 A ver ¿Cuál es la consola Que más te ha marcado? Dice Vax o Vex La que más me ha marcado Ha sido Playstation 2 Con mucha diferencia Creo que ahí he jugado Los mejores títulos Y he vivido Una de las mejores generaciones Yo considero Carlos Abril Pregunta si te compraras El Formula 1 2015 Si Si Probablemente si Yo le hace Yo le hace falta a Dina Tener unos cachorritos Oye a mi La verdad que me encantaría Oye que te está pasando Que te estás estrellando tanto Porque es una moto Y no estoy acostumbrado A manejarla Aquí cada vehículo Se diferencia mucho El uno del otro Ya ya Eso lo sé Pero Es un juego muy bueno La verdad que es un juego muy bueno Ya te lo digo yo Es un juego muy bueno Porque Tiene conducción Para mi Única Por lo menos Muy pocos juegos Imitan esta conducción Y además Cada vehículo Es muy diferente Del resto Bueno Hablando de lo de Los cachorritos de la Dina La verdad que A mi me encantaría Pero También es cierto Que en una casa Que no es muy grande Tampoco puedes tener muchos perros Y Y si luego se da el caso Que no encuentras gente Que quiera Tener esos cachorritos Pues Es una irresponsabilidad Desde luego Que abandonarlos Jamás los abandonaría Y a mi me da cosa Que le pasa algo en el parto Pero Pero también es verdad Eso Que Si no tienes Alguien que sepas Que se va a quedar con ellos O un sitio Suficientemente grande Como para quedártelos tú Yo creo que Hay que tener Mucho cuidado Con esas cosas Aunque a mi desde luego Me encantaría Tener mini dinas Y mini dinas A ver ¿Qué hace una abeja En un gimnasio? Zumba Zumba fitness Spanish mods Nos lo cuenta Mónuda hostia Aplaudiendo y todo Mónuda hostia Hostia Es que me da una hostión Pero Rimbombante ¿Sabes? Hostia Era contarle No Ya la hemos cagado Nada Abandono la carrera Bueno Voy a iniciarla Un saludito porfa Dímelo neusquera Por favor Agurbat Tranquilo No soy troll Agurrol sabios No lo sé A ver si vas a ser un troll No sé Lo que habrás leído Pues esto Agur Agurbat Ya pero no sé Qué significará Ni siquiera Yo tampoco ¿Cómo se llama este juego? Me suena Me suena Un saludo Dice yo De can De canarion Se llama Motorstorm Pacific Rift Quizá te suena Por entregas anteriores De Motorstorm ¿No? Sí Madre Me casi me caen El cogote Sara ¿Juegas algún juego De Play 4? ¿Por qué no te haces un canal? Te lo preguntaría mil veces Pero yo ya no me acuerdo La respuesta Bueno Y ahora mismo Hacerme un canal No entra dentro De mis ideas O sea No Sin más Y algún juego De Play 4 Es que ahora mismo La verdad Que a Play 4 No juego mucho Últimamente Las consolas Que más estoy usando Ahora mismo Más bien pocas Porque La verdad que Poco estoy jugando Últimamente Pero bueno Podría decirla Voy yo ¿Qué opinas sobre Ned Flanders? Madre mía No sé ni qué acabo de hacer Es que tiene un bigote Muy bien cuidado La verdad ¿No? Sí Mejor que el de Ángel Si verás por dónde he pasado En verdad No lo he visto La verdad Fliparías muchísimo Aranofobia nos manda un chiste Dice que ya lo contó Pero lo repite Lo repite porque sí ¿Qué hace Drácula en un tractor? A ver si se acuerda a Ángel No me acuerdo No Sembrar el caos Pues no lo escuché La vez que lo mandó O no lo leí No lo sé O me lo diría Elías Y no estaría atento Como siempre Estaba siempre Concentrado Como siempre Como siempre me pasa Como si hago a tiempo Bueno esta pregunta Creo que ha salido antes De otra persona Dos minutos cuarenta Dice que has jugado a Dishonores Sí Sí que jugó Ángel Yo Sí muchísimo Es uno de los juegos preferidos Yo no lo jugué Pero sí que lo estuve viendo Y fue un juego chulo La verdad De hecho para mí fue el GOTY Del año que salió Creo que salió en 2012 2013 No me acuerdo ahora mismo Que año fue Pero para mí fue el GOTY En ese año Ángel ¿Qué opinas de Valiant Hearts? A mí me pareció Un juegazo Juegazo También Gracias al Plus A ver si ponen más juegos así Sí La verdad que está interesante Que pongan ese tipo de juegos ¿Qué Battlefield te ha marcado más? El Bad Company 2 me gustó muchísimo Mucho, 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 mucho ¿Vendrás a Canarias? Pues si alguna vez sale la oportunidad Seguro que sí Dice O no lo sé Veremos a ver Puede que sí Puede que vos no os paradáis Muchísimas gracias como siempre Por haber estado de nuevo En el día de hoy Y nada Nos vemos mañana con mucho más Y muchísimas gracias otra vez Por estar aquí Hasta la próxima